o bueno están estas cosas tan estafando a caleta de gente weón porque la huella la huella play 5 están estafando a caleta de gente bueno ahora está viendo el caso de una señora que le quería regalar una play 5 su papá y le pagó todo al loco como 600 lucas por igual la bloqueo de whatsapp o que eso como lo oye deja etiquetarte en la publicación carnal, deja fondearme primero que te viste la wea, gente culiada de mierda, gente muy mala aaaa, está la... nos toca contra la... la buitrera ahí te mandé invitación y te etiqueto es un grupo que se llama comunidad play 6, ah pero este te mando un montallazo si weón que bastardo weón me carga la buitera que te acero son caletas fotos o no? nooo son caletas nooo son caletas nooo son caletas nooo son caletas Me pregunto si cuando estoy enfermo me puede ver Ese personaje hay que comprarlo, ¿cierto? ¿A cuál? Ese con el que estás jugando la huevada Sí Ah, si quieras para tenerlo y cachar cómo funciona, va a jugar con él ¿Qué fue eso? Eh, yo, que le limpié la carita con agua y con jabón A ver Ya, bro Ya hay uno hecho, por lo menos Ah, un huevada de rescatarlo, ya Un cajoncito Caco, ¿por qué no vais a rescatar al huevada? Al uno lo estás persiguiendo Voy, voy en camino Ah, no, lo salvaron, lo salvaron, lo salvaron Vale, vale Roger, Roger Ay, no, tiene el super pollo Tiene el super pollo Mira, mira, rescatarme Mira Ya si me enfermo, voy a permanecer enfermo mejor ¿Por qué no vais a rescatar el super pollo cada vez que tomas agua, agua cochina? Uy, también me pateó el generador, estaba casi listo Que sad Nah, nah ¿Qué pasó? Estaba haciendo una caja aquí y había alguien ya haciéndola, no había cachado Ah Y falló ¿Pero cómo falláis en una caja? ¿Lo dejáis de hacer, mamá? O sea, no una caja, una... ¿Una qué? Generador Ah, ya, buena, vale Ya sé que termina el mío Ya Estoy usado con éxito al linterno No, hasta ahora creo que una pura DM funcionó Sí creo que una vez conseguí encandilar a un weón Está la chucha el asesino Yo voy a rescatar al weón Ya La maraca viene para acá No Está en la casa ¿Me vio? Ahí está No, no me vio Parece que me vio a mí Me vio a mí, me vio a mí, conchetumal Corre, corre, corre No, viene para acá Me moqueó el generador Qué paja la weón Estas weas duragaletas aparecen Greador cumbiado Ah, no le fue a ver Le fue a dejar a la chucha Que se lo hago a la manito Oh, que la cagué, weón ¿Por qué? ¿Qué hiciste, weón? Perfecto Noooo, alguien se le hago las manito Ahora va a tirar pollo Ah, es personal que es ejecutivo Se me reseteó la weón El generador que estoy haciendo está como arriba, un montículo está más iluminado Muy alumbrado, igual veo de lejos la... Oh, no me dios, weón Está dentro de una cazor Ahí sale Parece que está persiguiendo a alguien, weón Sí Bueno, yo estoy haciendo la última weón, así que... Puta la weón, anda a hacer la palanca, acércate la palanca Me dios, me dios, me dios Cancela, cancela, cancela Weón, tiene caleta de rango la weón Weón, ¿cierto? ¿Te tiró un pollo o qué te tiró? Sí Tiene mucho rango, weón Sí, me moqueó Ok, vale Me moqueó a mí y a generador weón No, weón Puta, muy bien ¿Qué pasó? No, que la persona con la que estoy... Y llegó ¡Hola! Me hizo flotar el gemelador Me persiguen Acá, weón Ya, está terminado Puta la weón Puta la weón Puta la weón Ya voy a dejar esta pista para hacer Nooo Pero, ¿por qué se activó el maleficio, weón? Puta la weón Último colgue ¿Usted queda? Segundo, segundo Me estoy recuperando, calmado ¿Qué fue hacer ella? Fue a perseguir a la weón que estaba allá Está volviendo, está volviendo, está volviendo, está volviendo ¡Mmm! ¿Dónde fue? Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue ¡Pero la weón! ¿Lo puede esperar? Sígueme, 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 sígueme Corre, 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 pígale, pígale, pígale No es el peor de los casos llegantes que los otros Tengo faja ahora, así que igual puedo correr Vamos, vamos Viene, viene Corre, 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 corre No me bloqueen la salida, por favor Bueno La obsesión La obsesión escapó ¿No tuviera ahí la obsesión? Me parece Ah, me salió mal el portaje, entonces sí Me parece que sí Viene, a ver Mira, bueno, curioso 27